Hey, escucha, esta es la cumbia base Tú y yo los dos abandonos en esa habitación Se prenden fuego, de pasión Tú y yo los dos abandonos en esa habitación Se prenden fuego, de pasión Te tiro a la cama y te admiro De a poco y lento te quito el vestido Empieza el boqueteo contigo Te voy diciendo cosas mal oído Te empiezo a acariciar, te respiro Roto tus labios junto con los míos Y te riqueo un poco y sigo Te gusta Te gusta cuando yo te rozo el ojigo Paso por tu pelvis y sigo el camino Te gusta cuando yo te rozo con mi boca Sigo por tus pechos y tú te vuelves loca Estás excitada, yo sé que me amas Me aprietas sin araña Dijiste que esta noche te entregaba así Nena, nena te vas a quemar con mis llamas Tú y yo los dos abandonos en esa habitación Se prenden fuego, de pasión Tú y yo los dos abandonos en esa habitación Se prenden fuego, de pasión Escucha, esta es la cumbia, esta es la cumbia Te tiro a la cama y te admiro, de a poco y lento te quito el vestido Empieza el coqueteo contigo, te voy diciendo cosas al oído Te empiezo a acariciar, te respiro, rozo tus labios junto con los míos Y te riqueo un poco y sigo, te gusta Te gusta cuando yo te rozo el oído, paso por tu pelvis y sigo el camino Te gusta cuando yo te rozo con mi boca, sigo por tus pechos y tú te vuelves loca Estás excitada, yo sé que me amas, me aprietas y me arañas Dijiste que esta noche te entregaba así, nena te vas a quemar con mis llamas Tú y yo los dos abandonos en esa habitación Se prenden fuego, de pasión, oh no no Tú y yo los dos abandonos en esa habitación Se prenden fuego, de pasión, oh no no La cumbia avance La cumbia avance La cumbia avance Se prenden lentamente y me tiran olvido Estoy cansado de mentiras No quiero ser tu amigo Y que lo sepa el mundo entero Que somos más que amigos Eh, escucha Esta es la cumbia Esta es la cumbia avance La cumbia avance La cumbia avance La cumbia avance Es hora de decir lo nuestro a tu familia Que importa ya El que vivirá Total Y este amor prohibido Que me consume lentamente y me irá al olvido Estoy cansado de mentiras No quiero ser tu amigo Y que lo sepa el mundo entero Que somos más que amigos Que somos más que amigos Escucha Esta es la cumbia Esta es la cumbia avance La cumbia avance La cumbia avance Yo ya no quiero seguir con esta mentira Es hora de decir lo nuestro a tu familia Que importa ya El que vivirá Total Y este amor prohibido Que me consume lentamente y me irá al olvido Estoy cansado de mentiras No quiero ser tu amigo Y que lo sepa el mundo entero Que somos más que amigos Que somos más que amigos Escucha Esta es la cumbia Esta es la cumbia La cumbia avance Que somos más que amigos Que somos más que amigos Solo quería un poco más de este sentimiento loco Despertar de madrugada y hacerlo de nuevo Y si eso es un pecado, ¿quién nos va a juzgar? Que nunca, nunca podrás temer Esta locura que yo siento por ustedes Sé que es amor real De amor real Y cuando yo te veo con él Todo mi cuerpo se congela en mi boca Quiere gritar más por lo que el mundo Oh Dios mío, ayúdame, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo estoy pensando con él para ocultar las apariencias Pero en tres horas de tristeza me vienes a ver Que hacemos un amor Me dicen que soy tu amor Pero te vas cuando está por amanecer Yo sé que es pecado y que vamos a hacer Tú eres casada y no te quiero perder Me amas a mí y aún he estado con él Y aunque esto nadie lo puede entender Yo sé que es pecado y que vamos a hacer Tú eres casada y no te quiero perder Me amas a mí y aún he estado con él Y aunque esto nadie lo puede entender Yo soy tu hombre y no es Hey, escucha, esta es la tuya Esta es la tuya, esta es la tuya, vale Pero te vas cuando está por amanecer Yo sé que es pecado y que vamos a hacer Tú eres casada y no te quiero perder Me amas a mí y aún he estado con él Y aunque esto nadie lo puede entender Yo sé que es pecado y que vamos a hacer Tú eres casada y no te quiero perder Tú eres casada y no te quiero perder Me amas a mí y aún he estado con él Mi traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mi mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mi traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mi mentirosa, no me importa que de amor te mueras Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques a ti Y me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando a quien se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a hacer No, tú me dices que me quieres y no puedes ser No, me dejaste manejando solo y triste mujer No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Mi traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mi mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mi traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mi mentirosa, no me importa que de amor te mueras Escucha Esta es la cumbia, esta es la cumbia La cumbia, la cumbia Tu me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques a ti Y me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando a quien se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a hacer No, tú me dices que me quieres y no puedes ser No, me dejaste manejando solo y triste mujer No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Mi traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mi traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras La cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia Un beso frío, caricias falsas no valen nada Y mis mejores besos, tú no se echaste al olvido Un beso frío, caricias falsas no valen nada Y mis mejores besos, tú no se echaste al olvido El traidor y los divertidos Un beso frío, caricias falsas no valen nada Y mis mejores besos, tú no se echaste al olvido Un beso frío, caricias falsas no valen nada Y mis mejores besos, tú no se echaste al olvido No puedo comprender cómo todo cambió ¿Me esperas a alguien? No, para nada, qué raro ¿Me puedes abrir, por favor? No, Ale ¿Qué haces acá? No podemos Y ahora me vas a dejar porque tus padres no quieren que estés conmigo Cinco años al pedo ¿Qué puedo hacer yo? Nada No, no puedo, no No puedo, no puedo Ale, por favor, te quiero No, no, no puedo, no puedo No, 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 no hay tiempo No, andate, andate ¡Ah, la vienen a buscar! ¡Andate, andate! Pero de repente pasó lo que pasó Ya no sonreías, de todo te quejabas Y siempre una risa a todo la encontrabas Explícame, mi amor, qué fue lo que pasó Y por qué tus besos a los que no tos sabor Te juro que no entiendo, soy yo, no me resigno Pero me parece que está buscando otro camino Un beso frío Que erizas falsas no valen nada Y mis mejores besos Tú los echaste hasta el olvido Un beso frío Que erizas falsas no valen nada Y mis mejores besos Tú los echaste hasta el olvido El traidor Y las piernas ¡Ey! Escucha Esta es la contra base La contra base La contra base Un beso frío Que erizas falsas no valen nada Y mis mejores besos Tú los echaste hasta el olvido Un beso frío Un beso frío Que erizas falsas no valen nada Tienes mejores besos Tú los echaste hasta el olvido Tú los echaste hasta el olvido No puedo comprender Cómo todo cambió Pero de repente Pasó lo que pasó Ya no sonreías De todo te quejabas Y siempre una excusa A todo le encontrabas Explícame mi amor Qué fue lo que pasó Y por qué tus besos a los que no tos sabor Te juro que no entiendo Soy yo, no me resigno Pero me parece que está buscando otro camino Un beso frío Que erizas falsas no valen nada Y mis mejores besos Tú los echaste hasta el olvido Un beso frío Que erizas falsas no valen nada Y mis mejores besos Tú los echaste hasta el olvido Escucha Esta es la contra base La contra base Y una vez más Y su cumbia free Y su cumbia free Ey, y esta unión Tú lo esperabas, ey Ey, ey Y esto es Cumbia base Ey, ey, ey Pa' que lo mato, ey Decile que estás conmigo Decile que no soy tu amigo Decile que por las mañanas Yo soy el dueño de tu cama Ey, ey, ey Decile que yo te hago el amor Por la mañana cuando no está con vos Decile que yo te hago mujer Te hago cosas que no hiciste con él Decile que estás conmigo Decile que no soy tu amigo Ey, 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 ey Decile que por las mañanas Yo soy el dueño de tu cama Decile que estás conmigo Decile que no soy tu amigo Decile que por las mañanas Yo soy el dueño de tu cama Atención Atención Y esto es Martín 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 Y su cumbia free Punto com Ey, escucha Esta es la cumbia Esta es la cumbia base Decile que estás conmigo Decile que no soy tu amigo Decile que por las mañanas Yo soy el dueño de tu cama Decile que estás conmigo Decile que no soy tu amigo Decile que por las mañanas Yo soy el dueño de tu cama Ey, decile que yo te hago el amor Por la mañana cuando no está con vos Decile que yo te hago mujer Te hago cosas que no hiciste con él Ey, decile que yo te hago el amor Por la mañana cuando no está con vos Decile que yo te hago mujer Te hago cosas que no hiciste con él Decile que estás conmigo Decile que no soy tu amigo Decile que por las mañanas Yo soy el dueño de tu cama Decile que por las mañanas Decile que por las mañanas No puedo esperar No puedo esperar Ya quiero tenerte Tomarte la mano y llevarte a bailar Los días sin ti Los días sin ti me saben a muerte Son tragos amargos de cruel soledad Quiero que esta noche te quedes conmigo Lleno, llenos de pasión Llenos de pasión Déjalo llevar Amame, dame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entrégate Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo, corazón Mujeres Si un día te vas Declar en el muerto No vale la pena vivir sin amar Depiendo de ti Soy adicto a tus besos Dormiendo en tus brazos Me quiero quedar Quiero que esta noche te quedes conmigo Llenos de pasión Dejarnos llevar Amame, dame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entrégate Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo, corazón No, 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 no Amame, dame tu locura y bésame, no me tengas miedo, muérdeme, sabes que te quiero, entrégate, deja que tu cuerpo sienta, que soy tuyo, corazón Amame, dame tu locura y bésame, no me tengas miedo, muérdeme, sabes que te quiero, entrégate, deja que tu cuerpo sienta, que soy tuyo, corazón Hey, escucha, esta es la cumbia base, cumbia base Hoy que me encuentro tan solo me puse a recordarte, tanto que juraste amarme pero tu me engañaste No entiendo por qué mujer, no puedo olvidarte, tanto daño que me has hecho, yo sigo amándote Será que aún estoy enamorado de ti, en mi corazón estás, cuando comienza a latir Será que aún estoy enamorado de ti, en mi corazón estás, cuando comienza a latir Ya no puedo más, no puedo más, dejar que sigas lastimando mi corazón Tú no cambiarás, no cambiarás, siempre seguirás jugando con el amor Ya no puedo más, no puedo más, dejar que sigas lastimando mi corazón Tú no cambiarás, no cambiarás, siempre seguirás jugando con el amor Hey, escucha, esta es la cumbia base, cumbia base Hoy que me encuentro tan solo me puse a recordarte Tanto que juraste, tanto que juraste amarme pero tu me engañaste No entiendo por qué mujer, no puedo olvidarte Tanto daño que me has hecho, yo sigo amándote Será que aún estoy enamorado de ti, en mi corazón estás, cuando comienza a latir Será que aún estoy enamorado de ti, en mi corazón estás, cuando comienza a latir Ya no puedo más, no puedo más, dejar que sigas lastimando mi corazón Tú no cambiarás, no cambiarás, siempre seguirás jugando con el amor Ya no puedo más, no puedo más, dejar que sigas lastimando mi corazón Tú no cambiarás, no cambiarás, siempre seguirás jugando con el amor Sí, 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 sí Sí, sí, sí